¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les traigo los escritorios del concurso de la mejor personalización Halloween. En la descripción encontrarán lo que es el enlace único para este álbum, en donde todos ustedes pueden votar y bueno, los que han participado, muchísima suerte a todos. Quería hacerles una anotación. Si la persona que gane, que quede en primer lugar, ya sé que a veces a algunos solo les interesa lo que es el tercer pack, o más bien el tercer premio, pero si esa persona quedó en primer lugar, puede cambiar su premio a cualquiera de los tres, bueno, cualquiera de los dos que mencioné. Entonces, si alguien quedó en primer lugar y no quiere una colaboración, lo que quiere es un pack, bueno, bueno, pues se puede hacer, se puede hacer el cambio, ya que esta persona quedó en primer lugar. Y los del segundo y tercer lugar se van a quedar absolutamente con el premio que les toque. Espero que les guste muchísimo y bueno, les voy a pasar a mostrar lo que son las personalizaciones. Yo me quedé con cara de wow, que hermosas personalizaciones. En especial hay una que me gustó bastante, pero creo que lo diré hasta el final, hasta que termine lo que es el sorteo, o no sorteo, el concurso, hasta que termine el concurso. Y van a ustedes a saber cuál era mi favorito, en verdad que me encantó demasiado la combinación, todo lo que puso, está súper, súper bonito, además que tiene el color de hallow, está súper bonito, a mí me encantó. Y espero que ustedes me apoyen, los que no participaron me apoyen, dando like a la personalización que más les guste. En la descripción les voy a dejar lo que es el enlace. Antes de mostrarles lo que es el álbum, quería darle las gracias a todos porque ya somos más de 15,391 suscriptores y cada día va aumentando más y más. Muchísimas gracias a todos ustedes que vienen a apoyar mi canal, que se suscriben, que dan like, que comentan y a los que no comentan igual ya sé por qué no comentan. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a hacer un concurso próximamente, voy a hacer otro concurso, no, un concurso no, voy a hacer un sorteo. Voy a hacer un sorteo porque tengo unos banners hechos y tengo unas intros que les van a gustar, que son estilo como la mía. Y sé que, bueno, como la mía, la anterior, no la de la que estoy utilizando actual, sino la anterior, que a muchos, muchos les gustó. Entonces voy a hacer un concurso, no, un sorteo. Voy a hacer un sorteo para ver a cuántas personas les voy a hacer y aproximadamente yo les voy a avisar cómo va a estar esto. Entonces, esto es muy importante para todos ustedes que están concursando en esto que es la mejor personalización Halloween. Si quedan en primer lugar, pueden elegir cualquiera de los tres premios, cualquiera. Igual para el segundo lugar, por ejemplo, si el que queda en primer lugar quiere lo que es un pack o quiere lo que es un banner y el intro y el outro, pues se lo voy a hacer. Igualmente para el que quede en segundo lugar, ya que el premio ese también es del segundo lugar. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería este video, más bien por lo que sería este video. Como pueden ver, aquí está lo que es el álbum que está público, en la descripción lo van a encontrar. Y aquí está, son estos, estos son los escritorios, espero que les gusten. Y hay unas cosas que, que a varios, no a varios, creo que fueron dos y ahorita voy a borrar un escritorio porque no me agregaron a Facebook, entonces no los puedo etiquetar. Y lamentablemente los likes que lleva la foto, más bien el screenshot, pues ya no cuentan. ¿Por qué? Porque no me agregaron a Facebook y era uno de los requisitos. Les dejé un día, que fue el día de ayer, para que aceptaran mi solicitud porque yo se las envié, para que pudieran aceptarme y poder etiquetarlos. Y solamente una chica me respondió la solicitud de amistad y recuerden que este era el requisito. Ustedes tenían que agregarme para poder etiquetarlos en lo que sería el álbum del concurso. Bueno, vamos a empezar entonces, aquí yo les mostré lo que vendría siendo la imagen del primer y segundo y tercer lugar. Les voy a pasar entonces a mostrar los siguientes escritorios y voy a hacer algunas como anotaciones o algo así. El primer escritorio es de Anama Kubides, está aquí, como pueden ver está muy bonito. Tiene el Shimeji de Slenderman, los fantasmitas y la hora, también tiene la orb y los íconos aquí están, se ven súper bonitos. Ya le di like, recuerden que van a contar con mi like automáticamente. Después sigue el de Juliana Bernal, que me encantó muchísimo su orb, está muy bonita. Su reloj también está muy bonito, esta cosita de animación también está muy bonito. Y a mí me gustó bastante, vean su ojito, está súper bonito. Y este sería. Después el siguiente es de Mariano Dragnel, en donde aquí muestra su orb, muestra el tema de Icon Pakaya, que son estas calabacitas que están súper bonitas. Y el wallpaper, pues es uno de los que yo he compartido en los packs. Recuerden que ese también era el requisito, utilizar algo que hayan utilizado de mis packs. Como por ejemplo este que vendría siendo como el screenshot que compartí hace un año o dos, no recuerdo. El cual es este que se ve súper bonito, viene el efecto, los shimejis, el tema. Y este es de Brunella Belén y está muy bonito el wallpaper, el wallpaper a mí me encantó. Y el siguiente es este de Omar Alberto Martínez, el cual es uno de los packs que compartí. También estos shimejis son de los que compartí. Creo que si los tiene lo descargó de mi canal o él los encontró igual. Y aquí vienen lo que son este skin que a mí me gustó mucho. Este calabacita, espero que a ustedes les haya gustado. Y este sería el siguiente escritorio que es de Mickey Biondi. Me encantó demasiado, está súper bonito. El wallpaper creo que lo hizo porque se ve muy bonito el wall. El reloj y el fantasmita también se ve muy bonito. Tiene AIMP3 y está muy bonito, vean, está muy bonito. El color me encantó demasiado y me gustó bastante su personalización. El siguiente también me gustó, es de Tyrant Editions. Siempre tengo muchos problemas por pronunciar esa palabra en inglés. Y es este que está aquí, como pueden ver tiene un wallpaper. Aquí tiene lo que es la papelera de reciclaje. Y personalizó lo que es el menú de Windows 10. El siguiente escritorio es este de Yudai Kun. La verdad no sé por qué se vio chiquito. Creo que me pasó mal el wallpaper o la captura. Pero aquí viene lo que sería su wall. Aquí carpetas del pack de Halloween que yo hice el año pasado. Viene una orb también. Y aquí viene el Shimeji de Slenderman. Está súper bonito, a mí me gustó mucho. Después del siguiente es uno de los especiales que yo quería mencionarles. El cual es de Rocío Carranzas. Lamentablemente esta chica ya no va a poder participar. Pues yo puse una fecha límite para que me enviaran. Y fue una semana y media casi. No, una semana, dos días o tres. Para que me enviaran lo que vendría siendo su escritorio. Y me agregaran en Facebook. Pero ella no me agregó. Le mandé mensaje y no respondió. Entonces, este es como por ejemplo. Vean, tiene muchos likes. Y bueno, ya no puede participar. Porque no cumplió con los requisitos que era agregarme en Facebook. Para que yo la pudiera etiquetar y pudiera participar. El siguiente escritorio es de Pedro Peña. Me encantó demasiado la barra de tareas y el menú. Se ve súper bonito. El reloj también, el wallpaper. Y como pueden ver, estos son de los que he compartido. Este está muy bonito. Y su orpe me gustó bastante. Y este vendría siendo lo que es el escritorio de Pedro Peña. El siguiente es de Estrellita Posada. Una gran seguidora, una fiel seguidora, una gran amiga. Y este, su personalización, como pueden ver, está muy bonito. El tema es este que está aquí. Se ve bonito así la barra, la orpe. Aquí vienen los skins, tiene al pandita. Y está bonito su escritorio, a mí me gustó. El wallpaper también, todo, casi la mayoría es de lo que he compartido. Y a mí me gustó bastante. A mí me gusta que usen muchas cosas de las que yo comparto. No solamente pongan algo, un ícono y ya. Con eso participan. Si no, yo quería que esto fuera así, que utilizaran varias cosas de mi canal. Y así ustedes, bueno, de los videos de Panc de Halloween. Y así poder yo ver que son grandes seguidores y que les gusta lo que yo hago. Después, este es de Ginger Ann. Este es su escritorio. Me encantó su wallpaper. No sé si sepan, pero uno de mis personajes favoritos es Ciel. Entonces, me encantó demasiado el wallpaper. Y aquí viene lo que es su orb. Está súper bonita su orb de fantasmita. Aquí puso aquí en medio todos y los personalizó. Aquí puso también un Shimeji. Aquí ya se duplicó. Puso los fantasmitas. Y el tema de Icon Pack ayer que les compartí recién en el pack. También está muy, muy bonito. Y a mí me gustó. El siguiente escritorio es de Barbie Jackson. Sin duda, sus personalizaciones siempre son únicas y muy originales. Aquí solamente está utilizando el Shimeji que yo compartí. Y el tema de Icon Pack ayer, no sé si ya lo tenía. Pero yo ya lo he compartido hace tiempo en mi canal. Espero que les guste. Está súper bonito su personalización. Y fue de gran ayuda que me mandara la personalización así doble. O más bien el screenshot doble. Para que pudieran ver ustedes bien cómo es la personalización. Bien. Y este es el escritorio de Barbie. Está muy bonito. El siguiente es de Natalia Alessandra. Está un poco sencillo. Pero se ve bien. La obra aquí se ve bien. Todo así se ve bien. Y el wallpaper es el que compartí en el pack. Y bueno, me gustó. Se ve bastante bonito. No sobrecargado. Y se ve simple y sencillo. El siguiente escritorio también me gustó bastante, bastante. Por el cosplay que está ahí atrás. Me gustó demasiado. Vean, también me mandó doble el screenshot. Está súper, súper bonito. Aquí ven los fantasmas. Y aquí vienen unos íconos que también están muy bonitos. Y está súper bonito. A mí me gustó demasiado lo que es esta personalización. La siguiente personalización es de Luna Beershack. Y está también muy bonito su escritorio. A mí me encantó demasiado su escritorio. Aquí viene su personalización. Está súper bonita. Aquí vienen unos íconos puros jacks. Está súper bonito. A mí me gusta mucho. Está utilizando el cursor que a mí me encantó de Barbie. Me encantó demasiado. Y está súper bonito. A mí me gustó. Y el siguiente es de Trebo Flowers. También me gustó. Está un poco cargado. Pero el wallpaper creo que lo hizo. No lo sé. Y aquí está. Aquí como pueden ver está el murcielaguito este que creé. Está muy bonito. Y tiene un wallpaper. Creo que sí lo hizo él. Se ve súper bien. Este no sé si sea L o quién es. Bueno, quién sabe qué personaje es este. Está muy bien. El siguiente escritorio es de Ludmila Rodríguez. Su barra la puso igual de las que yo he compartido. Puso íconos igual. El tema también lo puso. Aquí el fin de Excel. Y puso bastante personalización. Vean, aquí se ve la tablita. El pandita. Aquí puso mi nombre de mi canal. Qué linda. Aquí también puso la calabacita. Esta cosa de volumen. Y está muy bonito. A mí me gustó. Vean. Se ve muy bonito. El siguiente es de Micaela Rodríguez. También me gustó bastante. Vean su orb. Está muy bonito. Aquí viene lo que vendría siendo sus skins que puso de la hora. El fantasmita. Este animado. La barrita. Y el murcielago. Se ve súper bonito. A mí me gustó bastante su escritorio. Su fondo. Se ve muy bonito. Y está súper bonito su orb. Me gustó demasiado. El siguiente escritorio es de Sakura Hime. O Ime. No sé. Así es su escritorio. Su fondo de pantalla. Este murcielaguito con este reloj se ve también muy muy bonito. Aquí viene lo que es la barra. Ya la personalizó con este calabacita. Igual aquí puso otro pandita. Y está súper bonito su personalización. Puso Clickstar 2 del efecto del puntero. Ahí está el fantasmita. Y está muy bonito su escritorio. Este wallpaper fue uno de mis favoritos. Porque es un gato. Me encantan los gatos. El siguiente es este escritorio. Que es de Hikaru Gato. El cual el wallpaper lo hizo él. Y se ve muy muy bonito. Aquí está utilizando estos skins animados. Que hice de Cupcakes. Creo que eran pastelitos. Se desaparecen y se ponen pastelitos. Puso aquí estos... Estos skins que se ven muy bonitos. Un skin que fue un pedido. La orb. La cambió a un gatito. Y está muy muy bonito. A mí me gustó bastante. Y este vendrá siendo el escritorio de Hikaru. Y el último escritorio es de Astro. Está muy bien. Me encanta demasiado el conejito. Así como que está dando vueltas. Bueno, este skin también se los compartí yo en un video. Y está así como dando vueltas. Y viendo todo tu escritorio. Está súper bonito. El wallpaper utilizó uno de los que compartí. Igualmente los skins de Raimeter. Como este, este, este. Y el pandita este. Este es súper bonito. Está haciendo como berrinche. Me encanta demasiado. Y está muy bonita su personalización. Es sencilla, pero pasable. Está muy bien. Está muy bien. Muy, muy... Como personalizó con los skins. Se ve muy bien. Y esto vendrá siendo todos los escritorios que participaron en este concurso. Espero que les hayan gustado. Recuerden que pueden ayudarme con su voto o su like en las capturas. O en los screenshots que a ustedes más les hayan gustado. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Por darle like, comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.